Diosito No te he pedido No te he pedido nada en mucho tiempo De hecho me tienes puteado Me tienes puteado Ya está bien, por favor Dame al todo rico Dame al todo rico Y te perdono cosas Me sale a memoria de Kirishima Azul y Deku Kaka Deku Kaka seguro que es el Deku El Deku World Heroes Mission, ¿no? Como os odio Que menosprecio le hacéis Al puñetero prota de la serie Al puñetero prota de la serie En fin Vamos a sumonear, gente No voy a esperar mucho más Creo que ha llegado el momento Hemos esperado mucho tiempo hasta que saliese Esta colaboración Lo llevábamos esperando desde que salió el juego Que eso fue casi aproximadamente hace ya Dos semanas y dos días Así que, bueno, yo creo que ha sido suficiente la espera Y suficiente el ahorro Porque hemos ahorrado también una auténtica barbaridad Y aquí estamos para sacar Uno de los World Heroes Mission En el single gratuito diario Importante también Recordad que tenemos todos los singles diarios Todos los días Para intentar sacar Las máximas copias de estos personajes posibles Que es que está de puta madre Vamos a tener todo un mes Vamos a tener tres multis gratis a este banner Bueno, tres multis gratis no Son técnicamente Treinta singles gratis a este banner Que son tres multis, ¿no? Treinta singles Tres multis Funciona así No, pero casi sí De multitas te aseguras ser Y los singles no Bueno Dejar de quejarse ya, ¿no? No se puede detener todo ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Es SR esto, creo ¡Oye! Personajazo y encima busteado Ah, ya lo tenía Ya está Bueno Bueno Está bien No ha pasado absolutamente nada Mucha gente por el chat Muy tensa 14 multis De cuida memoria Bueno, está bien 5.000 gemas vacías Hasta la polla de los raids Tu mamá Esto puede pasar en cualquier juego Puede pasar en absolutamente cualquier juego Continuamos para Bingo Vamos allá No hay que perder la esperanza Gente, que tenemos todo un mes Todo un mes Para que todo lo que nos den Lo estampamos Sin parar Y sin parar Y sin parar Y sin parar Me viene muy bien también Este evento Porque vamos a sumonear Una auténtica barbaridad Y como vamos a sumonear Una auténtica barbaridad Me viene de locos Para hablar de las animaciones Y recordarlas por aquí Oye No Está es pochita, ¿eh? Está es pochita ¿Vale? Memoria R No me preocupa Todo lo que venga a ser R Me da bastante igual, la verdad Pero bastante Por cierto Por cierto En un mes sería 30 singles más Correcto En el exchange que tenemos Vale, lo típico, ¿no? Para comprar, obviamente Lo que teníamos en el panel de Tendikire Pues lo tenemos aquí también Sin más Era por curiosidad Por si había algo distinto Al chat de colaboración Pero no No hacen nada distinto, la verdad Vale Traje de academia Traje de entrenamiento Mejor dicho Aunque realmente lo otro Es el uniforme de la academia Cuatro multis y solo SR Lo siento, amigo mío Lo siento mucho De verdad, gente Lo siento por la gente Que se esté estampando De verdad Pero lo último que se pierde Es la esperanza Mucho, mucho ánimo De verdad 7300 y nada Nada es absolutamente nada O sea, ni un SR Ni un UR Porque ni un UR Es tener mala suerte Ni un UR en 7300 Es tener muy mala suerte Yo imagino que algo Te habrá salido Ninguno de World Heroes Mission ¿Verdad? Es que aquí está el problema Es que están todos los seres Del juego, gente Están todos los héroes Del juego Dale, Dunkel Dale En 40 tiradas Deku Bakugo Shigaraki Y la nueva memoria Allí, joder Solo te falta El mejor personaje del juego Pero, coño Para el primer día Está increíble ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, no Tío, siempre me baitea esto Bueno No la tenía La memoria Y esta es para la cuenta De villanos Y entiendo que es de villanos ¿No? Que sale Shigaraki O sea, que entiendo Que es de villanos Bueno, no tiene absolutamente Nada que ver Simplemente pues hace cosas Y ya está No, si se lo pones a un villano No hace nada No hace nada extra No pasa absolutamente nada Me salen los tres a memoria ¡Skylar! El primer campeón de hoy Sí que sí, joder Buenas Nico ¿Cómo estamos? Y buenas a toda la gente Que está siguiendo el canal De verdad Muchas, muchas Muchísimas gracias Estoy muy animado Con este proyecto De verdad Me está flipando Y cada vez que veo Todo lo que está por llegar Todas las actualizaciones Que tiene Bandai Programadas Es que me hago Cuatro millones de pajas Estoy muy contento Con cómo está yendo el juego Muy pero que muy contento De verdad Bueno Ahora un poquito menos contento La verdad Vamos a quitar al PP Que me está dando negatividad Que no se enfade A mí el PP Me parece Posiblemente La mejor adquisición del canal La mejor incorporación al canal Desde hace muchísimo tiempo Pero Que se relaje un poco Que está Está trayéndonos negatividad Y no me gusta Está trayendo negatividad Y no me gusta ¿Cómo va todo? Pues Beto Aquí intentando sacar a los héroes De momento poco No hay multis Y debo reserva memoria Lo siento Ojano Lo siento Recordad Esto os lo he dicho también En alguna que otra Ojo No Recordad que os lo he dicho En alguna que otra ocasión Si no os salen los héroes Podéis Tirar Por el re-roll De verdad O sea Sé que debe ser molesto Y por ejemplo Para mí Re-rollear mi cuenta principal Que es la que En la que vamos a tirar luego Me dolería bastante Re-rollear Pero Insisto Estos héroes Tienen mucha Mucha importancia ¿Vale? Mucha 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 Importancia Con lo cual Animaos Que merecerá la pena Más adelante Recuperaremos los héroes De hecho aquí En el mismo multi Te puede salir Todoroki Y Nejire Y te puede salir Todoroki Bakugo Deku Y Nejire Todos los personajes seguidos Porque duele mucho Duele mucho 4500 Que no es pocho Pobrecillo ¿Eh? Vais a hacer que coja Algún tipo de De complejo El pobre No es malo Me salen Todoroki Morado Y el azul El azul Es el bueno El azul Es el bueno No le quiere Traje más Y memoria Solo un SR En todo lo que llevamos No pinta bien Voy a seguir diciendo eso Que la última vez que dije No pinta bien Me salió un Nejire Vamos 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 Saque a Togexigaraki La memoria Bueno No es nada malo No es nada malo No sé cuánto lo has tirado Pero no es nada malo Ahora falta sacar Lo exclusivo del bar Que sería lo bonito 2000 gemas Ojo Let's go Tipi Me alegro un montón 10 tickets para juego Hero Mission Recomiendo tirar por todo Y recomiendo tirar por los tres Tiradlo todo Todo No paréis de tirar Nunca paréis de tirar Dame algo Ojo Memoria SR Bueno por lo menos es SR Digo el azul normal Que puede ser un principio Pero el del principio El juego no es azul Es verde Todoroki El mejor El bono es verde O sea El del inicio Mi tío Hasta el aniversario Buena suerte Dale Tipi Muchas muchas felicidades Tío Ese es el objetivo Gente Ser como Tipi Hay que intentar ser como Tipi Sí joder He vuelto a la duchación Bien hecho Espero que te hayas limpiado bien Los huevecitos Ojo Si hago re-roll ¿Cuántas gemas me darían como nuevo? No lo sé Pero sinceramente Como seguramente Acabemos haciendo re-roll En este directo Monkey Te lo puedo Te puedo solucionar esta duda Dentro de Literalmente Yo que sé Tres horas Porque no voy a hacer re-roll Hasta que La mayoría de gente Que quiera tirar conmigo Si es que está por aquí Que también es cierto Que es una hora un poco Un poco turbia Tire La verdad 1200 Pues mira Ya te responde Rafa Son dos multis Por esos dos multis Sacáis a los tres Si en esos dos multis No sacas a los tres Eres basura Y a partir de ahí A farmear como un maldito enfermo Y todo De cara al aniversario Sería increíble Sería increíble Bueno Increíble es la mierda Que me estoy comiendo Me apunté a lo de sumo No sé si podré estar Aquí lo abrirás Voy a estar en directo Desde ahora Hasta que me Me caiga al suelo Por una Yo que sé Por un bajón de azúcar Y luego abriremos directo A la hora de siempre A las ocho y media Y estaremos en directo Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que ocurra Esa es Disho ¿Cómo estás guapetón? Otro content creator A mí me gusta ver Que la gente que tengo por el chat Le da caña a los directos Tío A mí me gusta ver a gente Que tengo por aquí ¡Ojo! Lo tengo ya Es dupe, ¿no? Ah, no, no es dupe Tenía el azul Oye, pues mira Maravilloso Otro villano nuevo ¡Oye, dame un UR! ¡Uno! ¡Sí! Diosito No te he pedido No te he pedido No te he pedido nada En mucho tiempo De hecho Me tienes puteado, ¿eh? Me tienes puteado Teo Ya está bien Por favor Dame al todo rico Dame al todo rico Y Y te perdono cosas De verdad ¡Dámelo! ¡Dámelo! Esta es la única animación Que de Open Te garantiza UR ¡Memoria de Collab! ¡Cállate! Esta es la única La única animación Que te garantiza UR Se viene memoria Bueno, si es la memoria De la Collab Yo la firmo A ver que All Might sale ¡Eh! Supuestamente es personaje Supuestamente es personaje Supuestamente es personaje Dame al todo rico Bueno No ha ocurrido No hay dos sin tres Back to back ¿Qué hace esta memoria? No tengo ni puñete de idea Vale, pues Que el All Might que salga No influye en absolutamente nada ¿Ok? Hasta el momento Parecía que sí Pero El All Might que salga No influye en absolutamente nada Lo siento por si ha salido Un anuncio Gente, yo no los pongo De verdad Os pido perdón Incrementa el critical rate De un 20% Cuando es un personaje De la casa 1A Incrementa el carácter Skill Impact Un 30% Si hay pro giros En el equipo Oye, está muy bien Está muy, muy, muy bien ¡Pero no es esto Lo que queríamos! Cállense Ya está bien, hombre Anuncio rico Pido perdón Pido perdón Lo siento, de verdad Lo siento Técnicamente Sí, técnicamente Me dio todo Rocky Técnicamente Me dio todo Rocky Pensad que ahora mismo No va a haber anuncios En más de media hora Así que estáis bien Estáis salvados Plebs Estáis salvados El juego se está riendo de mí El juego me está dando Todos los Todos lo que hice el juego Incluso Bueno, incluso no Me los está dando Un formato de memoria Hay que ser hijo de perra Hay que ser hijo de perra Gente, nos vamos a quedar Sin gemas en esta cuenta A ver, en esta cuenta Aún tengo Aún tengo Historia Por farmear Así que estoy bien Yo creo que estamos bien Lo importante es la otra En la otra No tengo mucho por farmear ya ¡Pah! Hombre, Plebs Plebs es cualquiera Que no tenga la caceta al lado Yo os quiero un montón Pero Plebs es lo que hay Tiré 7500 Saqué todo lo que iba a cubrir Dos copias de la memoria Me alegro un montón ¡Esa es Martín! Muchas gracias por ese play Lo prometió y lo cumplió Muchas, muchas gracias Martín Muchas, muchas gracias Martín, Martín Lo que sea Muchas gracias Guapetón 6 memorias UR 2 copias de la exclusiva Ningún personaje en 7000 gemas F F Lo siento muchísimo Soy anti-pleb Esa es Joder, sí ¡Tiene ahí! ¡Mamá! ¿Para qué me levanto yo A estas horas? ¿Para que me traten mal? Creo que ya no queda mal ¿No? El último single El del destino Si Valencia no me llamas Cleba La cara te falta ¡Prueba! Bueno Lo vamos a kipear, ¿vale? Porque no ha salido bien ¡Eh! No pasa nada No pasa nada Esta cuenta es de villanos No os olvidéis Esta cuenta es de villanos Esta cuenta tiene lo que tiene que tener Y esta cuenta tiene villanos No era la cuenta de los de World Heroes Mission Así que Vamos a la otra De verdad No pasa nada No pasa nada Nos vamos a la otra cuenta A la que importa A la que supuestamente Realmente importa Así que Cerramos esto por aquí Nos vamos a la main Y sumoneamos como perras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!